... Nuestra invitada esta noche es una de nuestras científicas más brillantes... ...de Catedrática de Ophthalmología, Neurología, Fisiología y Farmacología... ...dirige el Laboratorio de Neurociencia Integrada en la Universidad del Estado de Nueva York... ...y ha dirigido los laboratorios del University College en Londres, en el Reino Unido... ...y en el Instituto Neurológico Barrow en Arizona. Susana Martínez Conde, buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches y gracias a vosotros. Es un lujo contar aquí con investigadores como usted. También nos acompaña en el programa Fernando Blasco... ...profesor en la Escuela Superior de Ingenieros de Montes, en la Politécnica de Madrid... ...ya le conocen a ustedes porque es nuestro matemático y nuestro matemago... ...y muy interesante, muy interesado, bueno, pues por el trabajo que está haciendo Susana... ...y ahora en los próximos minutos van a descubrir, van a descubrir por qué. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno. Feliz y contento, ¿verdad? Sí, que como siempre, ¿no? Bueno, en esta conversación. Susana, su investigación se centra en la neurociencia cognitiva, ¿no? Y trabaja fundamentalmente en el trabajo que hacen los ojos, que es fundamental para percibir la realidad... ...y construir, bueno, esa imagen mental del mundo que nos rodea. Y para eso se ayuda usted, nada más y nada menos, se vale, pues de la ayuda de ilusionistas... ...en prestidigitadores, incluso carteristas. ¿Por qué es tan importante ese apoyo? Sí, efectivamente, es importante el apoyo de estos expertos relacionados, pero no directamente dentro del mundo de la neurociencia. Porque de lo que se trata es de investigar estas ilusiones, estas discrepancias que experimentamos... ...entre la realidad y nuestra percepción. Entonces, los magos, los carteristas, incluso, son grandes artistas, grandes expertos en manipular nuestros procesos de percepción y de cognición. Bueno, son conejos que salen de la chistera, mujeres que se cierran por la mitad, cartas, ¿verdad, Fernando? Que parecen que bailan dentro de la baraja. Bueno, está claro que los espectáculos de magia juegan con nuestra mente, pero, sin embargo, las personas que lo hacen... ...no tienen esos conocimientos, ¿no?, de neurociencia para ello. Los magos, existe una disciplina dentro de la magia, que es lo que se llama la teoría de la magia. Y esta es una disciplina que, bueno, tiene durante muchos años, siglos incluso, se ha desarrollado. Y estos son, básicamente, hipótesis que los magos han desarrollado, a pesar de no tener el método científico, pero grandes observadores del comportamiento humano, sí han desarrollado ciertas teorías, ciertas hipótesis, sobre por qué funciona la magia, si no en el cerebro, por lo menos en la mente del espectador. Sí, y otras veces también saben que eso funciona, aunque no sepan al por qué. Y ahora yo creo que los neurocientíficos es un gran avance, también para, incluso para el mundo de la magia. Yo os he visto también interactuar con magos en directo, también en alguna conferencia, y la verdad que es sorprendente ver lo que está ocurriendo, y luego recibir la explicación de cómo el cerebro nos engaña, vamos, por medio de la neurociencia. Efectivamente, hemos tenido muy buena respuesta por parte de la comunidad de los magos, y dicen esto, que es interesante para ellos saber, desde el punto de vista del cerebro, por qué funcionan estas cosas, estas manipulaciones, a veces también porque hay teorías enfrentadas en la magia, y se pueden llevar al laboratorio y ponerlas a prueba. Efectivamente. Y otro, un último aspecto, o un aspecto adicional para los magos que algunos han mencionado, y es interesante, es que es la naturaleza, la propia naturaleza del arte de la magia, hace que parezca tan sencillo y tan natural, que casi se le quita mérito al mago. Desde el punto de vista del espectador, no se puede imaginar uno el trabajo que puede entrar en cinco minutos de magia en el escenario, y revelando un poco, entre comillas, qué es lo que hacen los magos y por qué funciona en el cerebro, pues también es una manera de darle reconocimiento a este arte. Bueno, los magos, Fernando entre ellos, actúan ante un... Bueno, tú eres matemático. Sí, pero mis trucos se basan en otra cosa. Sí, 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 ya sé, ya sé. No es prestidigitación, es magia matemática. Pero bueno, de alguna forma, conseguís asombrar a una audiencia muy amplia. Es decir, aunque uno pueda estar pendiente del truco, a ver dónde está el engaño, entre comillas, lo cierto es que a toda esa audiencia, o prácticamente a toda la audiencia, la engañan. Es muy raro que alguien dé con el truco, ¿no? ¿Cómo es posible que todos los cerebros de todas las personas que están viendo el espectáculo reaccionen más o menos de esa misma manera? Existen diferencias individuales en percepción y ciertas diferencias individuales importantes, pero también tenemos muchas más similitudes en nuestro cerebro que diferencias. Y por eso podemos estar hablando de la misma experiencia, del mismo paisaje, y saber, o por lo menos asumir, que cuando yo digo que una cosa es del color rojo, tú entiendes esa percepción y puedo asumir que estás teniendo una percepción equivalente. Entonces los magos están manipulando aspectos del cerebro de nuestra arquitectura neural que son comunes a todos los seres humanos. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo la atención. La atención es fundamental, no en todos los trucos de magia, pero sí en gran parte de ellos. Y en esto consiste en que los magos dirigen la atención del espectador de manera muy precisa, que existe también el mito, la leyenda urbana, vamos a decir, de que los magos distraen la atención. Los magos no distraen la atención. Los magos enfocan la atención a donde ellos quieran y es hacia el efecto mágico y al mismo tiempo la desvían del método secreto que oculta el efecto. Pero los magos no distraen. Los magos enfocan, dirigen, focalizan la atención. También se dice eso, precisamente lo que comentaba Manuel. Cuando un espectador quiere descubrir el truco, ese es el que menos lo va a descubrir. No sé qué mecanismos neurológicos funcionarán, pero los magos lo que consiguen es eso, es desviar la atención hacia otro punto y a lo mejor alguien que está por ahí despistado es quien lo puede ver, pero no quienes estaban ahí a pillar más o menos. Sí, efectivamente. Yo, bueno, tengo una teoría y tengo además una anécdota personal. La teoría que tengo es de por qué los que quieren pillar el truco son los que menos lo pillan es porque se están forzando a ellos mismos a hacer multitarea. Y entonces están a ver si pillo y lo que están haciendo es cambiar el foco de atención. De un lado a otro y al final quieren atender a tantas cosas que no atienden a nada. Así que esa puede ser una explicación. Y sobre lo que me decías, que a lo mejor hay alguno distraído que puede ver el truco. Y esto me pasó a mí, fui a un seminario de Roberto Giovi, que es fantástico, es un genio de la prestidicitación, de la magia de cerca. Y lo que me pasaba es que estaba embarazada de poco tiempo y tenía una náusea tan horrible que estaba deseando que hubiera un intermedio, un descanso para poderme ir y ya no volver más. Y en eso, que no estaba prestando nada de atención, y eso que lo vi, vi una cosa de color amarillo y miré en ese momento y vi que estaba escondiendo esta bola de color amarillo debajo de un pañuelo. Nadie más vio esto, entre todo el público que había. Y era un público de magos y nadie lo vio, solamente yo, porque no estaba prestando atención. Bueno, quizás esa sea la clave entonces, ¿no? Es otra línea de investigación. Bueno, y eso se dice también que por eso la magia no funciona muy bien con los niños pequeños. Es otro tipo de magia totalmente distinta a la que hay que hacer. Y ese también es un mito, porque la magia se piensa como un espectáculo para niños, pero sin embargo, la magia está pensada para un sistema atencional que es un sistema atencional del cerebro maduro. Que puedas, tienes que ser capaz de centrar la atención y de suprimir el resto. Y si no, como dices tú, es una magia muy diferente la que se hace para niños. Sí, si no, los niños colores, otro tipo de cosas, pero vamos, la magia matemática funciona bien por eso también. Porque como no están distraídos, que no depende de cómo focalicen la atención, si lo puedes hacer y juegos muy sencillitos y con los críos funciona todo. Usted ha trabajado con algunos de los prestidigitadores más famosos del mundo, ¿no? Raymond Teller, McKean, James Randi, que es un escéptico declarado, ¿no? Apollo Robbins. En este caso, Apollo Robbins ha convertido el robo de carteras en un auténtico arte, ¿no? Lo ha elevado a la categoría de arte. El hecho de sustraerte ahí del bolsillo. Al final, ¿todos utilizan los mismos trucos? No, no todos utilizan los mismos trucos. La magia como arte tiene espacio para que cada uno de los magos, como artista, pueda darle su propio estilo a la magia. Ahora, lo que sí hay, hay ciertas categorías de trucos en las que todos suelen encajar de una manera u otra. Puede haber una desaparición o una aparición o una transformación. Estas son categorías generales. Pero luego, un juego de magia muy antiguo, como puede ser el de los vasos invertidos. Este ya se ejecutaba en los tiempos de los romanos. ¿El de los trileros? El de los trileros, sí, efectivamente. Los cubiletes aparecen bolas y desaparecen debajo de ellos. Ya lo hacían en los tiempos de los romanos. Se sigue haciendo hoy, pero cada mago con su estilo muy personal. Bueno, fruto de sus experiencias con el trabajo de estos magos fue un libro que escribió con su marido, con Stephen McNick, Los engaños de la mente. ¿Se enfadaron mucho los magos por este libro o no? Porque ahí, de alguna forma, desvela algunas claves de esos trucos y de cómo nos engañan. El libro revela, de los trucos de magia, lo mínimo necesario para poder explicar la neurociencia. Y lo hicimos con mucho cuidado, además, porque somos miembros de varias sociedades mágicas internacionales, muchas de ellas, al ser miembro, somos miembros magos y tuvimos que hacer examen para entrar. Y tienes que prestar, bueno, un juramento o una firma de que no vas a revelar secretos mágicos, pero no revelar secretos mágicos sin más ni más. Es decir, los secretos mágicos pueden revelarse de ciertas maneras, si no, no existirían libros de magia que uno puede comprar donde quiera, en una serie de tiendas. Entonces, lo que hay que hacer es advertir, para que nadie esté, de manera casual, pasando páginas y se encuentre con un secreto mágico que preferiría no saber. Entonces, el libro cuenta con alertas de que se va a explicar un secreto mágico, si usted no quiere leerlo, pásese a la siguiente sección. Así no se lleva a nadie a engaño. Sí, no, eso es importante. Vamos, nosotros que también aquí contamos alguna vez algún juego, es importante. Nois, lo bueno también que tiene y la garantía de que se ha hecho el trabajo bien es precisamente los nombres que has leído, vamos, al trabajar con James Randi, con Roberto Giovi o, vamos, McKin, Teller, Penn & Teller también. Bueno, y Penn & Teller también ellos han hecho programas, yo he visto algún vídeo en el que ellos difunden cuestiones de los experimentos que habéis hecho. Yo creo que era cuando estabas en Arizona, hay un congreso o algún vídeo, Sí, efectivamente. Bueno, esta colaboración con los magos salió a cabo de un congreso que organizamos estando en Arizona, pero el congreso se celebró en Las Vegas y era un congreso sobre investigaciones sobre conciencia y pensamos, vamos a invitar a unos magos que vengan a comentarnos lo que ellos piensan sobre la magia y la mente y esa conexión que hay. Y entonces fueron James Randi, Teller y... Que los grandes se hayan prestado a eso. Los grandes, sí. Bueno, y allí tuvimos la tarjeta de presentación para poder conseguir la colaboración del resto de la comunidad de magos, tanto en Estados Unidos como luego a continuación en España. No sabíamos lo famosos y el renombre que tenían estos magos de puros iniciados, hasta mucho después nos dimos cuenta de la suerte que habíamos tenido de poder contactar con estos magos al principio de toda esta iniciativa. Pero usted ya forma parte también de esa comunidad, ¿no? Porque creo que ha montado su propio número de magia, ¿no? Bueno, el número de magia fue un número que hicimos una vez. Hoy en día nos consideramos magos retirados. Para entrar en la... se llama el Castillo Mágico de Hollywood, es la Academia de las Artes Mágicas, y podíamos haber entrado como académicos. Hay una variedad de membresía para académicos, pero quisimos pasar por la prueba de fuego, que es la entrada de acceso, como magos. Entonces estuvimos aprendiendo, practicando magia durante un año y medio, y al final hicimos un número, te dan unos 15 minutos, se puede hacer en pareja, hicimos un dúo, se puede hacer en pareja siempre que cada una de las dos personas haga suficiente magia para que lo puedan evaluar, y esto es como una tesis doctoral, es enfrente de un tribunal de magos, y dicen si apruebas o no apruebas, y si apruebas, entonces ya eres miembro mago de esta sociedad. Usted ha puesto en marcha o ha creado una nueva disciplina, la neuromagia, ¿no? La neuromagia es una palabra que acuñamos en 2008, en ocasión de un artículo que escribimos para Scientific American, y lo que queríamos representar con esta palabra híbrida es esta conexión entre magia y neurociencia, que en principio parecen dos campos que no tienen nada en común el uno con el otro, y sin embargo existen grandes áreas de interés y de solapamiento. Bueno, al final estamos hablando de prestidigitación, estamos hablando de ilusionismo, pero todas estas investigaciones son investigaciones muy serias que tratan de descubrir los mecanismos cerebrales y sobre todo, bueno, pues posibles aplicaciones en todos aquellos casos de enfermedades que afectan al cerebro. Este tipo de estudios, ¿en qué se podrían traducir desde el punto de vista médico? ¿Tendrían alguna aplicación en principio? La magia, lo que tiene, lo que es el arte de la magia, si vamos a un espectáculo mágico, el mago va a manipular procesos de atención, de memoria, de toma de decisiones, de percepción, prácticamente cualquier aspecto de lo que es la experiencia consciente lo va a manipular el mago en un espectáculo. Yo siempre digo que si conseguimos entender exactamente cómo funciona un espectáculo de magia, cómo funciona en el cerebro del espectador, entonces habremos resuelto el problema neurocientífico, que es el santo grial de la neurociencia, cómo se genera la conciencia en el cerebro. Y sabiendo esto, entonces tiene aplicación para toda diversidad, pues tanto para entender el cerebro sano como el cerebro patológico. Y ya más en concreto, cuando los magos están manipulando procesos de atención, de atención conjunta o de atención distribuida, eso tiene aplicación en diferentes patologías que pueden afectar a los procesos de atención, procesos cognitivos, pues sea por un traumatismo cerebral en el que se afecte la atención o se afecte la cognición, o si decimos que una persona tiene autismo y tiene una deficiencia en atención conjunta o una persona tiene un déficit atencional, pues todo esto puede abordarse desde la perspectiva de la magia porque se basa en la manipulación de la atención. Bueno, eso lo hacen los magos. Pero ¿y la realidad cotidiana? ¿También de alguna forma nos manipula, crea ilusiones? ¿Podemos llegar a vivir en un mundo paralelo sin ser conscientes de ello? Los magos no tienen una vía especial de acceso al cerebro que sea una vía secreta y nadie haya descubierto hasta ahora. Los magos lo que están aprovechando son los mismos mecanismos, los mismos procesos y estrategias neurales que utilizamos en el día a día. Ahora son muy expertos y han dedicado mucho tiempo y mucha práctica a ello, pero todos nos estamos engañando a diario, nosotros, si estamos en una conversación que no nos interesa y la desviamos por otro lado, estamos haciendo un engaño, estamos desviando la atención y esto en la vida cotidiana. Pero luego hay expertos como pueden ser los magos o los políticos o los expertos de marketing que utilizan la manipulación de una manera mucho más pensada y experta. Sí, lo de los expertos de marketing, eso es cierto, es prácticamente como te dominan. A mí como profesor, yo soy profesor de matemáticas, a mí me encantaría poder atraer la atención de los estudiantes y saber también los mecanismos, cómo es como el cerebro interpreta o no interpreta una ecuación. Antes hablábamos, yo interpreto, por ejemplo, las multiplicaciones como áreas. Otra gente percibe de otra forma distinta. Y en el mundo, la neurociencia, estamos tomándolo con la magia como ejemplo, pero vamos, yo creo que es la ciencia de... ya no del futuro, ¿no? Es del presente. Y ese es un muy buen punto, además, que la magia en una aplicación muy directa, muy importante, que es el estudio de los mecanismos de la atención y de los procesos que hacen los magos, esto tiene una aplicación importantísima de cara a mejorar la educación, el sistema educativo, y hacer que mejore el propio aprendizaje de los niños y de los adultos. Usted llegó a los magos a través de estudios de los movimientos oculares. No sé si estoy equivocada o no. Bueno, esa es una de mis principales líneas de investigación, la de los movimientos de los ojos y cuáles son los tipos de estímulos visuales o de lo que sea que nos permiten ver e interactuar con el mundo. La percepción, no me llevo esto exactamente a los magos, pero sí es algo, un área que todavía es muy importante en mi trabajo, hay que entender que la percepción es un proceso muy dinámico, no es simplemente abrir los ojos y ya vemos el mundo, parece que es pasivo porque ocurre muy rápido, parece que incluso sin esfuerzo, pero conlleva una gran cantidad de procesamiento y además conlleva el que estemos investigando e interactuando muy activamente con el mundo, pues con el movimiento de los ojos o con el movimiento de los dedos, si estamos utilizando el sistema del tacto. Entonces, si no existe ningún tipo de cambio, lo que nuestros sistemas neurales han evolucionado es para detectar cambio. Si no hay cambio, no nos interesa y entonces lo omitimos perfectualmente, solo podemos percibir aquellas cosas que cambian. Entonces, desde un punto de vista visual, el cambio puede ocurrir porque hay un movimiento de un objeto o el cambio puede ocurrir porque nosotros mismos movemos los ojos. Y el hecho de mover los ojos, y los movemos en todo momento, incluso cuando nos parece que tenemos la mirada fija, seguimos moviendo los ojos de manera microscópica y este movimiento es fundamental porque sin este movimiento no seríamos capaces de ver objetos estáticos. Y esto es lo que le pasa, por ejemplo, a una rana, que no es capaz de ver una mosca que está posada en la pared, pero si la mosca se echa a volar, entonces la rana ya puede cazarla. ¿Cuáles serían las ilusiones visuales más fuentes que sufrimos en la realidad? ¿Se ha hecho alguna categoría de ellas? Muchísimas ilusiones. Pues ilusiones de contraste a todos los niveles. Hablamos, por ejemplo, de contraste del brillo, de contraste del color. Para el cerebro no existen términos absolutos como el blanco y el negro, sino que todo depende con lo que se lo compare. Si tomamos un periódico y lo observamos aquí como estamos con luz artificial, vemos letras negras sobre un fondo blanco, el mismo periódico afuera a la luz del día, letras negras sobre un fondo blanco, y sin embargo la cantidad de fotones reflejadas de las letras negras a la luz del día es muchísimo mayor, órdenes de magnitud mayor, que la cantidad de fotones reflejadas por el fondo blanco cuando estamos bajo luz artificial. Entonces, nos sigue apareciendo negro y blanco por el contexto y por la comparación con los otros objetos, pero esta es una ilusión que ocurre en todo momento, el contraste. Siempre efectuamos la comparación. De hecho, sin comparación, nuestras propias neuronas están construidas de manera que enfatizan el contraste. Sin el contraste no se puede entender la percepción y el contraste y la percepción que resulta de él es fundamentalmente una ilusión. Bueno, contraste, ilusión, movimientos, dime, Fernando. No, 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 es que me estaba acordando de cuando estuve en el aniversario de la noche de los investigadores en Bruselas este año, nos vendían una ilusión y era la iluminación para las tiendas de alimentación. Tú veías los mismos tomates iluminados con luz distinta, te parecían más apetitosos o mucho menos. Entonces, estamos todo el día sometidos a ilusiones. Siempre, y con el marketing todavía peor. Bueno, los prestidigitadores, los magos, de verdad son expertos en crear esas ilusiones. ¿Y el humor? ¿Qué función juega en todo este proceso? Porque el humor también es importante, ¿no? El humor es muy importante y a diferentes niveles, como herramienta mágica, como herramienta para manipular la atención. Uno de los magos con los que hemos colaborado, Johnny Thompson, nos decía que cuando el público se ríe, el tiempo se para y el mago puede hacer lo que quiera. Pero no solamente él, sino, bueno, muchos otros magos. Bueno, Juan Tamariz, aquí en España, ha analizado la interacción del humor con la atención de una manera muy meticulosa y él aplica el humor, podríamos decir, quirúrgicamente, en tiempos específicos donde va a conseguir un efecto sobre la atención de una manera u otra. O sea, es un efecto, el humor puede utilizarlo el mago, o puede utilizarlo para entretener al público sin más, o puede utilizarlo de una manera muy intencional para contribuir al efecto mágico. Y luego, por otra parte, otro aspecto que juega el humor en la magia es el de la empatía. Porque el mago suelen ser personas muy agradables, muy simpáticas, se hacen querer por el público, y eso al mago le interesa, porque si el público empatiza con el mago, entonces el público quiere que el mago triunfe, y le va a ir mejor al mago, que si el mago se dedica a alienar al público, entonces van a perdonar menos errores del mago. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo le invito, desde luego, a un próximo viaje que haga aquí a nuestro país, pues a que se pase de nuevo por el programa, a seguir compartiendo ratos tan agradables, ¿verdad? Con nosotros y con nuestros oyentes. Pues encantada de volver. Muchas gracias. Susana Martínez Conde, directora del Laboratorio de Neurociencia Integrada en la Universidad del Estado de Nueva York, Neuromaga. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas noches. Que tenga buen regreso a Estados Unidos. Fernando, nosotros nos vemos. Sí, seguimos. Hasta luego. 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 Seguimos.